Está aprobado en lo general el proyecto de dictamen. Voy a sugerir dos cosas que aquí se han planteado, tanto por el diputado Zamora como por el diputado Luis Carlos Campos Villegas, el diputado Ramón Martel. La minuta, las reservas que se han hecho, toca centralmente la minuta del Senado. Esto es, hay una propuesta de la colegisladora de revisión total del trabajo del Senado. Por lo tanto, si queremos que realmente nuestro trabajo tenga buen puerto y sea un hecho jurídico concreto, una ley, debemos privilegiar el acuerdo con el Senado de la República. Ese es el mandato del bicameralismo. En realidad no son cámaras, son cámaras, es bicameralismo. Para que no anden interviniendo fuera de orden del día. Decía Reyes Heroles. El diccionario que Muñoz Ledo sugirió, es necesario que lo traigan también en este momento. Son cámaras. Bien. Yo sí creo que hay que conformar un grupo de trabajo con los senadores de la República. Lo que no estoy en este momento seguro, y lo planteo abiertamente, es si deba ser bajo la figura de la conferencia parlamentaria, por lo avanzado que tiene el tema de los foros, las audiencias, las consultas. Por supuesto que hay que hacer un grupo de trabajo, no sé si más compacto, más en corto, que incluso pueda incorporar en ese trabajo a otros actores. Concretamente planteo que pueda trabajar, así como con actores del Ejecutivo Federal, también con representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Hay una propuesta específica de ellos. Dicen, paren ese proceso porque queremos elaborar una ley juntos. Nosotros les cambiamos un poco la propuesta, pero les hacemos una invitación. Vamos a revisar juntos esta, y si consideramos que este es el proyecto que podemos hacer avanzar, entonces lo hacemos avanzar en la medida en que vayamos teniendo, pero queremos que ellos participen con su opinión y que puntualmente nos den su opinión. Porque hay muchas opiniones generales que a la hora en que los desarrollamos ya sobre casos concretos o puntuales, pues no resulta tan concretas o específicas. Entonces sí creo que de entrada, senadores y diputados. No obviemos ir trabajando conjuntamente con el Senado. Y no obviemos que este grupo de senadores y diputados pueda ampliarse en los momentos en que así lo considere para escuchar directamente los puntos de vista o de la Secretaría de Gobernación o de la Defensa Nacional o de los representantes del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sigue sin darnos respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer, compañeros, es de entrada someter a la consideración también de la Comisión de Gobernación antes de... Si hacemos un grupo de trabajo con el Senado... Sí, diputado José Ramón Martel.